¡Vamos! 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 El amor ya va a llegar Lo sabemos de verdad No estés triste por favor No te rindas porque El amor ya va a llegar Yo te lo prometo Si lo buscas Te va a encontrar Porque el amor El amor ya va a llegar 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 El amor ya va